Yo Soy de Aquí es una campaña que reconoce a nuestros socios estratégicos que son los proveedores. Las relaciones de confianza, el trabajo en equipo, pero también la importancia de reconocer nuestras materias primas que son chilenas. Y que es lo que da la calidad de la comida que sirve McDonald's. Somos casi el 70% del producto, la carne. Somos el proveedor más antiguo de Chile. Nos sentimos muy gratos y muy reconocidos de nuestra trayectoria. Sumatoriamente a lo que es McDonald's. Lo que busca McDonald's es la calidad. Y uno como cocinero tiene la tranquilidad que es así. Y lo mejor es que también todos estos productos son chilenos. No solamente pasando por la hamburguesa, sino también por los postres y también todo lo que está relacionado con lo que es cafetería. La vinculación entre nuestra marca McDonald's y la comunidad de Chile. También generan empleo adicional. Sumamos la gente que trabaja en estos proveedores. Sumamos más de 16.000 personas que trabajan para el sistema McDonald's en Chile. ¡Gracias!